Mirta, bueno, el próximo martes y miércoles, como ya es costumbre, es una actividad muy linda, se van a exponer todos los trabajos que en este tiempo han realizado en este taller de tejido, ¿no? Hola Sergio, ¿cómo estás? Sí, primero, gracias por venir, porque siempre, siempre estás con nosotros, difundiendo todas las cosas lindas que uno hace. Sí, Sergio, el martes 23, miércoles 24, a partir de las 14 hasta las 18 horas, vamos a exponer todo lo que se ha hecho, tanto tejido como costura, un montón de cositas, hay hermosas, hermosas, muchas, muchas, vamos a exponer para que la gente la pueda ver. Entonces yo lo que me gustaría, me agradaría mucho que la gente concurra, porque para nosotros es hermoso, porque de esa forma pensamos que, bueno, la gente se interesa, le gusta, porque recorre todas las mesadas, las mesas, perdón. Las mesas que tienen cientos de trabajos, cientos, cientos de trabajos, porque se ponen unos arriba del otro, unos superpuestos así, ¿no? Y no terminamos nunca de recorrer. Exacto. Alicia es la que lo cuenta, Alicia Porversich, y el año pasado ella contó 700 trabajos. Y no sé si este año no los pasamos los 700 trabajos, ¿viste? Mucho, mucho, mucho. Gracias a Dios, las personas tienen un gran corazón y trabajan. No solamente ahí, sino que tenemos muchas tejedoras y personas que nos ayudan a coser ahora este año y lo hacen desde la casa. No van ahí, pero me llaman por teléfono, piden lana, traen los tejidos y... Y comparten. Y comparten. Tenemos también, yo siempre destaco, agradezco a todas las personas que tejen, pero siempre hay una persona que destaco que es Karina Gainza. Y ahora tenemos una señorita, una señora, perdón, de Rosario, que es pariente de Nelly o Beto. Y esa señora es no vidente también. Se jubiló y vino a visitarlos y, bueno, se enteró y pidió lana. Unos trabajos maravillosos, que es un don especial que Dios les ha dado, ¿viste? Muy lindo. Hay una señora de Buenos Aires, que también es prima de Silvia, que vino y le trajo bolsadas de tejido. Se enteró, ¿no es cierto? Y mucho, mucho trabajo tenemos. Así que se va extendiendo, no solamente en el centro, en Cerrito, sino que ahora tienen gente solidaria que se sumó. Exacto. Esto está dando su fruto, ¿no? La gente se entera y, bueno, ellos compran lana o piden lana. Nosotros le damos lo que ellos quieran hacer y después lo envían, ¿viste? O los traen. Se está extendiendo, como vos decís. Y siempre con el mismo fin. Llegar a niños que, bueno, no tienen ropa y, bueno, de esta manera se acercan ustedes con esto, ¿no? Un abrigo, una prenda. Claro, sí, sí. Yo mandé este fin de semana a Santa Elena por obra de las personas que trabajan en desarrollo social. Que me dijeron que mandara, bueno, yo le mandé a Santa Elena como cuatro cajas, cinco, con ropa de niños. Y ahora estamos aprontando porque vamos a mandar a Victoria también. Beto y Nelly van cuando corre el hijo. Entonces ellos la van a llevar a Victoria. ¿Y Desarrollo Social que les da una gran mano también? Desarrollo Social nos ayuda muchísimo económicamente. Y quiero agradecer a la gente del pueblo porque nos ayuda muchísimo. Esta gente de acá, de este pueblo, es muy solidaria. Y a quien quiero destacar también es a CQ Sport, la familia Quintero, que nos lleva de seis, siete bolsas de consorcio, pero telas y telas y pedazos grandes de tela, que nosotros hacemos pantalones, camperas, chalecos. Todo bien aprovechado. Todo muy bien. Y tienen, calculo que hay como cien frazaditas que han hecho las personas. No van a tejer, pero lo hacen en la casa, ¿no es cierto? Muy lindo de eso de que tienen guata, muy abrigada y otras que no tienen, pero están tan lindas. Todo un trabajo artesanal. Bien. ¿Martes a qué hora arrancamos? Martes arrancamos a las 14 porque anuncian frío. Entonces a esa hora está lindo, no hace frío. Ya a las 18 ya se pone más frío. Claro. Por eso nos arrancamos temprano. ¿Y el miércoles también? El miércoles también, a las 14. Abierto para todos aquellos que deseen ir a ver lo hermoso que se hace. Exacto. Personas, mujeres, varones, los que quieran ir. Puertas abiertas. Puertas abiertas y muy agradecidas vamos a estar nosotros. Bueno, Mirta, agradecerte a ustedes la atención y que tengan un buen día y nos vemos si Dios quiere el martes. Si Dios quiere, te esperamos, Sergio. Gracias. 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 Gracias.